¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Perla Reluciente Y bueno, pues vamos a ver dónde estábamos Habíamos hecho el sitio este que te pierdes con la maiza Y habíamos llegado a cerca de Ciudad Corazón Estamos aquí en la ruta 208 y... vamos a ver qué ocurre Contra este ya habíamos luchado, pero vamos a luchar contra más gente que hay por aquí ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Ven, Nero Soy experto en karate y voy a hacerte polvo No es mal que has dicho hacerte Bueno Mira, Nero viene a saludar ¡Hola, Nero! ¡Karateka Niyowa! A ver Vamos a ver qué tal Tío, Manafi, ¿podrías aprender algo? No sé, ¿cómo lo verás? ¡Uy, qué gato más mimoso tengo! ¡Oye! No te desquites tanto ¡Vale! Venga, ponita al 19 Esto va avanzando Me falta preparación Me falta preparación El primer paso es admitirlo Por aquí he visto Una cápsula de velocidad de X que no voy a usar nunca Y por aquí no puedo seguir porque no tengo ni surf ni trepa rocas Con lo cual tiramos para acá Contra ese tampoco puedo luchar contra ese de abajo ¡Hola, montañero! Si te gano, ¿me darás algo de comer? ¡No! Mi comida es mía ¡Briano! Se toca el pie ¡Uy, qué gato, por favor! Tengo al gatito Es que no lo veis Lo tengo aquí escondido Mi niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te escondes, bubo? ¡Vaya mimos que trae! Menos mal que Pokémon puede jugar con una sola mano, ¿eh? ¡Uy, el nerote! A ver, Onix Deja de hacer el moñas, por favor Menos mal que Pokémon puede jugar con una sola mano ¡Qué sí, gatote! ¡Qué sí! ¡Oh, y cuántos mimos! Perdonad Es que no puedo evitarlo O sea Se me sube encima y así Todo el día Sacad gatos de la calle Esto es lo que Esto es lo que Conseguiréis Estábamos hambrientos de comida Y ahora lo estamos de victoria Este gatín Que veis Bueno, creo que lo veis en la cámara Bueno, este gatito Lo sacamos de la calle En verano ¿Vale? Que estaba allí Estaba claramente abandonado Sí, sí Ya te acariz Estaba claramente abandonado ¿Vale? Porque se iba detrás de la gente Y tal Y los otros gatos le pegaban Estaba lleno de cicatrices Por aquí, por el cuello El pobrecito Y pues conseguimos Traslo a casa Está costando un poquito Porque no se lleva Muy bien con Loki Ni con Miku Sobre todo con Miku Pero bueno Aquí estamos intentando ¿Verdad? Es muy bueno Y muy cariñoso A ver Pokémon salvaje Un Psyduck Me gusta Psyduck Pero ya tenemos a Manafi Y además a A Golduck Sí que lo hemos usado Patiti esa querida A ver Ok Vale, a ver Creo que hay un montón de gente Tú No digas nada Y acéptala Una piedra espíritu Ah, vale Esto es lo de Espiriton Vale Tú y yo Vamos a crear Una obra maestra De combate Vamos a crear Una obra maestra Con tu derrota Donato Ay, ay Qué bonito Que es Mime Junior Y qué feo Que es cuando evoluciona Voy a tener que acabar Dándole una poción A Manafi Porque es que se me está Quedando un poco Tontico Ay, ay, ay Hombre, pues si me vas A hacer pistola Agua Mal asunto No me haces nada Pobrico mío Pistola Agua Y fuera Parece que tiene Una caca En la cabeza Con un pompón Bonsley De tipo roca Pues seguimos luchando Ven Y pa' casa El Bonsley Pobre Bonsley La verdad es que Es bastante mono No aprendes nada No, no aprendes nada Magnífico Estoy rebosante De inspiración ¿Te inspira A perder? Tú Luchas ¿Quieres combatir? Iba a una gala Super concurso Pero puedo hacerte Un huequillo A ver Se va a caer El mando Nero Combí Venga Voy a cambiar A Ponita Así por entrenarlo Un poco Sí Además Estas suelen sacar Bichos Y plantas Así que Vamos a sacar A Ponita Al Ponito Bonito 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 Venga Vamos con Nitrocarga Hasta luego Con B Con B Adiós Bueno Driflom Está aquí Que lo parte Él solo ¿Sabes? Oh Un Roselia Seguimos Luchando Tadero Anda Déjame recuperar Mi brazo No No me deja Recuperar Mi brazo Que si Pues nada Hoy tenemos invitado En el vídeo Bueno No se quiere ir Que si Nerote Hoy si Como me quiere Mi gato Encajado Una señora Derrota O señorita En mi caso Que total Eres Chineros Hoy me la meto la cara Madre mía Pistas para entrenadores Fíjate en el color de la tierra Donde hayas plantado vallas Si esta oscura Es señal de que tiene suficiente humedad Por el contrario Si su color es claro Rígalo un poco Con la saidugadera Que más me da Si no planto ni una valla Vallas latano Me estás mordiendo El cuello de la camiseta Nero Qué gato Vallas Frambu Anda quita Que me des cosquillas Tío Venga Ven aquí He recuperado mi brazo Vallas piña Vallas orán Y todo para mí No planto ni una De vuelta Que les den Casa del vallólogo Se regalan vallas Yujuu A ver vallólogo Todo el mundo Todo el mundo me llama vallólogo Todos los días Regalo un puñado de vallas Porque quiero que la gente Se dé cuenta De lo beneficiosas que son Creo que tú también Te mereces una Una valla me luce Que te luce Nada más ¿Tú también Para mí Ciudad Corazón Es sinónimo De gala Super concurso Pienso participar En todas Con mi Pokémon Muy bien En Ciudad Corazón Se respira Un ambiente Muy agradable Siempre aparece En las encuestas Como el mejor lugar Para vivir De Sino A mí me gusta Punta Neva De Sino Ay Venga Echate que a mi lado Madre mía He recuperado mi Mi vida No sé Uy Uy Buniri Menos mal Que estabas aquí De no ser por Cimi Buniri se habría escapado Corriendo Pequeño Buniri A tu Poké Ball Soy Telma Una de las juezas De las galas Super concurso Pásate luego Por el auditorio Para que pueda Agradecértelo Como corresponde Vale no A ver Uno, dos Paso adelante Uno, dos Voltereta Y vuelta Ok Tú eres entrenadora ¿Verdad? Pues entonces Puedes presentarte A alguna gala Super concurso O dirigirte al gimnasio A ver Ciudad Corazón Acogedora Y hospitalaria Por aquí se sale Que no me van a dejar pasar ¿Verdad? Eh hola Mira Tengo un huevo Pokémon Lo encontraron en Cuidados Pokémon De Pueblos o Ciego ¿Quieres quedártelo? Venga sí Un momento Creo que no tienes espacio Para el huevo A ver Jolín Uy no Perdón Es Happy Ni vale Pero bueno Pues Pues ve a mierda Porque en fin Este a veces me hace algo En fin Si me encuentro Otro Pokémon Que me guste Le dan por saco Al Happy New Ya te lo digo Porque tarda Tarda en abrirse Este Al parecer Eclosionará Si lo añades A tu equipo Junto a Pokémon Que estén en plena forma O al menos Algo así Dijo el tal profesor El de Yoto Sí Vale Aquí no me dejan pasar Vale He venido de visita Desde Joen Pensé que no sería difícil Encontrar el auditorio Pero me extravié La gente de aquí Es muy amable Y una persona Me acompañó Justo hasta la entrada La verdad es que Ser testigo de tal amabilidad Me ha cambiado la vida Me gustaría reproducir Tal gesto de gentileza ¿Quieres que te lleves Hasta el auditorio? Eh no gracias Perdona si te he molestado Solo quería ayudar A ver tranquilo señor Pero es que Prefiero ir yo sola Y explorar por el camino Cuando salgo a pasear A mi bebé Veo la ciudad Con otros ojos Hay muchísimos baches Y gran cantidad de escaleras No es tan acogedora Después de todo Nuestra ciudad es famosa Por las galas Superconcurso Y la plaza de amistad Vienen turistas De todas partes Así que debemos cuidar Su aspecto Las galas Superconcurso Se ven en todo el mundo Y si el planeta entero Se enamora de mi Menudo problema Tranquila A ver Estoy yo Estoy yo No se van a enamorar de ti Tranquila Todo está bien Puedes dormir tranquila señora A ver Tengo algo para uno de los Pokémon De tu equipo Un cascabel concha Ah vale Esto es lo que hace Que te quieran más Como es poco bestia El poder del amor Pues encima Te dan un cascabel concha Para que salga antes El poder del amor Ahora cuando me dejen Sacar un Pokémon De la Pokéball Para que sea esto El festival del humor Es que es muy divertido Lo del poder del amor No en realidad Hace que el juego Sea super fácil Pero oye mira Club de fans de Pokémon Abierto a todos los entrenadores Veamos Algo me darán aquí Seguro Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del club de fans de Pokémon Sí En vivo y en directo Cuando se quiere deleitear un Pokémon Con alguna cosa rica ¿Qué se hace? Pues darle un pocochocho Vamos Eso al menos es lo que hago yo ¿Y por qué? Te preguntarás Pues porque dar pocochos Es una muestra de cariño Además Al comer un pococho dulce Como cabría esperar Aumentará la dulzura del Pokémon Si es un pococho picante Incrementará su carisma Vamos Que los pocochos Solo aportan cosas buenas A los Pokémon Y precisamente por eso Te regalo oficialmente Esta pocochera Gracias hombre Llénala de pocochos Y con vida a tus Pokémon Cuantos más mejor Ajá Quita que me choco Bienvenido al club de fans de Pokémon Eh Tu manafi parece que Simpatiza contigo Debe de sentirse bien a tu lado Vale Esta te dice la amistad Simpatiza conmigo Eso significa que dentro de poco Será Me querrá con locura Y empezar a esquivar ataques Y cosas así Y a dar críticos Y a quitarse los estados alterados Solo Quería comprar un revivir Pero como solo tengo dos medallas De gimnasio No me lo quiero vender Pues joete A mí me cuentas He oído decir Que en algunos sitios Como en la plaza amistad Se pueden encontrar sellos A ver Lo de los sellos No lo estoy usando Porque si no Me podría tirar capítulos enteros Decorando las Pokéballs Vale Cada día me cuesta más Empujar el cochecito Está creciendo muy rápido Me pregunto De que Pokémon será Amigo mi hijo primero Te está llamando gordo bebé Pocochería Pocochos para chuparse los dedos Pocochochos para todos Venga Hola Aquí puedes preparar Pocochos con tus vallas Paso Hola Pongámonos el delantal Voy a darte unos cuantos consejos Para que los Pocochos Te salgan deliciosos Al principio Cuando me la mezcla Este líquida Remuévela suavemente Y con cuidado De que no se desborde Cuando vaya adquiriendo Consistencia Ágítala rápido En grandes círculos Al finalizar Con los últimos giros De muñeca Desea que salga buenísimo Sí Todo el poder del amor Lo soluciona todo ¿No? Comer bien Aporta energía A humanos Y Pokémon por igual Y también nos hace más felices Cierto es ¿Tienes vallas? La clave para hacer Los mejores Pocochos Es usar vallas Poco comunes Y remover con esmero Pero siempre con cuidado De que la mezcla no rebose Bueno Mi Pokémon evoluciona Después de usar una piedra a agua Muy bien Tienes un vaporio ¿No? Algo Uy Una iglesia Como es lógico Los humanos Y los Pokémon Somos muy diferentes No juzgues a los Pokémon Solo en función de su fuerza Sino trata de entrever su interior Ya que eso es lo que de verdad cuenta Vale señora El espíritu se agota Al concebir algo creativo En cuanto el espíritu reposa Regresa la ilusión Por seguir creando Es un ciclo asombroso En verdad sí Pasa con el dibujo Aquí hallo la paz Para meditar sobre padres e hijos Y la vida en general La naturaleza es todo Los Pokémon El mundo Todo es uno Madre mía Que místicos están en esta iglesia ¿No? Señora Hábleme Que me hable Nada Está rezando No me hace ni puto caso Señora Que me hable La soledad es un sentimiento natural Me hace mostrarme más compasiva Y desear un futuro mejor No obstante Mis recuerdos También me ayudan A mitigar la tristeza Ajá Hay palabras Que no todo el mundo Sabe describir Como amor O felicidad Qué místicos En serio Cuando la gente Y los Pokémon Van de la mano Todos son felices Nos hace sentir más cerca Como si todo el mundo Fuera en realidad De un mismo grupo Sí Ojalá la comunidad De Pokémon Fuera así Pero realmente En la comunidad De Pokémon Dices cualquier cosa Y se te tiran al cuello Es lo que hay Decorar con mis Estatuas favoritas Mi base secreta En las grutas Del subsuelo Esa es mi pasión Muy bien Cuando me case Me gustaría vivir En Ciudad Corazón Aunque mi novio Quiere vivir en Ciudad Rocabelo Por su centro comercial A ver Centro comercial Siempre es divertido Salí a dar una vuelta Con mi pachirisu Por la plaza de amistad Y me encontré Un sello muy mono Durante el paseo ¿Crees que quedaría bien En la Pokéball De mi pachirisu? Sí, sí, sí Divino A ver Vamos al centro Pokémon Que no me irá mal He oído decir Quejas Gráficamente A mí me parece muy lindo Muy mono ¿Vale? Entonces yo gráficamente No tengo ninguna queja Bugs Sí tengo queja De que hayan Aunque Yo no me he encontrado Ninguno En mi partida de diamante Bueno, ya me he pasado el juego No me he encontrado Ni un solo bug Y creo que los que hay No impiden No impiden la jugabilidad En su mayoría Entonces pues bueno Pero que No esté la Eso No es Hay partes que no están abiertas Y tal Me parece bastante feo Hola Tu cara me suena Nos conocemos de algo Ah, ahora caigo Tú eres la que les dio Su merecido a los tipos Aquellos en Ciudad Jubileo Si te digo la verdad Me impresionaste tanto Que me puse a investigar Un poco sobre ti Stalker Y resulta que conoces Al mismísimo profesor Selval Stalker Además Por si eso fuera poco Dicen de ti Que no hay gimnasio Pokémon Que se te resista Stalker Eres de lo que no hay Desde luego Ay, perdona Me estoy enrollando Soy Tecla ¿Te acuerdas de mí? No Te regalé unas cápsulas Para tus Pokéballs La otra vez Me encargo del mantenimiento De las cajas del PC Seguro que las has usado En alguna ocasión Ajá Vale, me voy ¿Quieres una Stalker? Lo mismo Me secuestras Ahora voy pa' allá, eh He vivido recluido En las montañas Durante más de 30 años Voy a arrasar En las galas Super concurso Con un baile Que me inventé allí Adiós, señor Conseguí la MT Fuerza En la Torre Perdida Que se encuentra En la Ruta 209 De camino a Pueblos Osiegos Eres entrenadora ¡Guau! Hacerse cargo de tantos Pokémon Es una responsabilidad enorme Aunque seguro que es la Mar de Divertido también Yo me curé Sí Estoy trontísima ¡Ya de mayor quiero ser entrenador! Muy bien Chavalote No me digas que eres entrenadora Siempre he pensado que los entrenadores Son como los padres de los Pokémon Ya habrás visto que con ellos No paras de descubrir cosas nuevas Sí, claro Yo es que a mis hijos Bueno, no tengo hijos Ni los tendré, supongo Pero Yo a mis hijos los tiro en plan de ¡Venga, lucha! ¡Pégate con ese niño! ¡Véncelo! Y gana experiencia Y evoluciona Entre padres e hijos ocurre lo mismo Aprendo de los míos continuamente Cuando crezca quiero ser coordinadora de Pokémon Muy bien, niña Los Pokémon y los bebés se llevan estupendamente Incluso pueden echarse la siesta juntos Uno al lado del otro Sí, lo voy a poner a mi Arbok Junto a mi bebé Todo el mundo está pendiente de mis hermanas A mí nadie me hace caso Vete de casa a vivir aventuras Seguro que ya estás cerca de los 10 años A los 10 años te piras con tu Pokémon y ya está Y que les den a tus hermanas Me encanta cómo entras en la casa de la gente En plan de ¡Hola señora! Dicen que Ciudad Corazón está pensada para los niños Pero yo no lo creo Es acogedora tanto para niños como para adultos y Pokémon Mira que bien Todos mis nietos quieren su propio Pokémon Aunque conlleven responsabilidades Siempre son una fuente de alegría ¿Esto qué es la residencia? Un mundo en el que todos fuéramos compasivos con los demás Eso es lo que a mí me gustaría Venga, que sí No, no En este edificio no hay escaleras Así es mucho más cómodo Sobre todo para los Pokémon pequeños Ya, y para vosotros Pero vamos, que me alegro, eh Todo lo que sea accesibilidad siempre es bueno Aquí sí, Nero Nero, Nero A ver Nos falta ver la plaza mixta Y nos falta ver los concursos Pokémon El gimnasio todavía no podemos ir Así que A ver Ahí está O sí, supongo Pues no lo sé, señora A ver Este le tengo que hacer acento francés Y no sé hacerlo Así que pues lo siento por la mierda De acento que voy a hacer Uh, excuse-moi ¿Vas a presentarte a alguna gala superconcurso? Pues espero que te diviertas Fantina, la líder del gimnasio de Ciudad Corazón También es toda una experta en gala superconcurso Que como lo sé, pues verás Yo soy Fantina Uy, podrás desafiarme Pero más adelante Cuando seas mucho más fuerte Venga, adiós, señora Me has provocado el mayor ataque de risa Que me ha dado delante de gente En mucho tiempo En el directo de Kai Ah, hola Antes me salvaste de un buen apuro Hola, Lira Hola, mamá Pero, a ver, señora Pero, ¿por qué vienes con el delantero Y las zapatillas de estar por casa? Bueno, da igual Mamá, por favor Ahí va No me digas que Casilda es tu madre Entonces debes de ser una estrella De las galas superconcurso, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte Nunca le he contado a Lira Nada sobre las galas superconcurso Me sorprende ver que ya os conocéis Ah, antes de que se me olvide Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí Acepta este sello Un sello bonito Usalo para decorar la cápsula de alguno de tus pokeballs Cuando participes en los concursos Ya verás que bien Como una de las juezas Te animo a que participes Son de lo más divertido Si prefieres ver cómo funcionan primero Puedes apuntarte a algún ensayo Bueno, Casilda Me ha alegrado verte Hasta luego ¿Te sorprende verme aquí, Lira? Es que ya estaba aburrida en casa Y decidí hacer una escapadita a Ciudad Corazón En zapatillas de estar por casa Bueno La verdad es que yo tampoco me esperaba encontrarte aquí, cielo ¿Cómo? ¿Que estás pensando en participar en una gala superconcurso? Espero que no con esa ropa Debes ir tan elegante como tu Pokémon Y me lo dice lo que van delantal y zapatillas de estar porcoso ¡Oh! Anda, toma Con este atuendo causa la sensación Yo en conjunto de gala Ella en pantuflas Estoy convencida de que te quedará bien Después de todo lo elegí yo Igual que tu delantal Espero que disfrutes concursando Seguro que aprendes muchas de las cualidades que puede tener un Pokémon Será una experiencia muy enriquecedora para ti Bueno, te dejo, cielo ¡Hala, venga! Ve a comprarte unas zapatillas nuevas Aquí se muestran las fotos de las actuaciones destacadas Venga, vamos a hacer un superconcurso de estos Que son más raros que otro poco, pero en fin Vamos allá De hoy no pasa Esta es la buena Me voy a inscribir y nadie me va a detener ¿Tú también vas a participar en la gala? Sí, pero sí ¿Cómo no? ¿Has venido a apuntarte a una gala superconcurso? Ah, y tienes una pocochera Pues voy a regalarte este fantástico pococho para que te dé suerte Ah, pues muchas gracias, señor Déselo a un Pokémon con el que vayas a participar en alguna gala Ah, un último consejo Apúntate a un ensayo De paso Es la mejor forma de prepararse para las galas Puedes inscribirte en el mostrador de la derecha No me voy a apuntar a un ensayo Los Pokémon alimentados con pocochos logran mejores resultados en la prueba de estilo Será mejor que aprenda a cocinarlos en la pocochería En una gala superconcurso la actuación de los participantes se puntúa siguiendo tres criterios Estilo, baile y movimiento Mi novio tiene tal miedo escénico que no hay manera de que se inscriba en una gala Menudo chasco Hombre, pues respétalo A ver, venga, vamos a inscribirnos así Espera Un momento Vamos a ver qué tenemos aquí No mover, no Datos Mira, este hace tres Si el Pokémon está entusiasmado se añaden tres puntos adicionales Voy a ir con el Manafi que tiene, no sé, no entiendo nada Pero tiene tres corazoncitos en ese ataque Así que pues bueno A ver, porque creo que en la pochochera esta tendré El pococho suave este que me han dado Entonces se lo vamos a dar a Manafi ¡Hala! ¡Como de pococho! Y mira, me sube todo Su belleza ha mejorado Su dulzura ha mejorado Su ingenio, su dureza Mira qué bien Vale, y aparte de eso Voy a decorarle la cápsula Vamos a ponerle Unos sellicos de espuma Y unas notas musicales Venga Yo qué sé Estoy haciéndolo a lo loco A ver Mira qué bonito Oh, divino de la muerte Divino Nidorino Venga, para Manafi Venga Vamos a participar Eh Belleza Es bellísimo mi Manafi A ver Vamos al nivel normal o qué Venga Vamos a participar Con Manafi Y con este Que tiene tres estrellas Y vamos a usar esta cápsula Y me voy a poner Tomona divina de la muerte Con el vestidito Que me ha traído mi mamá Por Dios Si parezco un pastel Bueno, en fin Da igual Vamos a ponernos así Si mi mamá dice Que estoy muy guapa Así Habrá que hacerle caso A mi mamá Mira, si es que parece Un repollo con un lazo Mira, mira Cuántos corazones me tiran Piños Creo que tengo más corazones Que los demás Vale O sea Es de Ritmo Sin más Y supongo que antes de Acabar Haré el movimiento Voy a hacer movimiento Mira, mira Como me quieren El público me adora El público me adora Vale Voy divina Yo no tengo ni idea De si lo he hecho bien O lo he hecho mal Yo, pues he hecho lo que he podido Esto merece una generosa puntuación A ver, a ver, a ver Wow ¿Eso es una generosa puntuación? Es hora de revelar ¿Cuál ha sido la actuación destacada? Denme puntos Dile Imanafi Gracias, gracias, gracias Muy bien Vamos Enhorabuena Enhorabuena por tu actuación destacada Aquí tienes tu premio Un sello belleza Vale Bueno, pues ya hemos visto Los super concursos Llevamos bastante rato Pero bueno Pues voy a ir a la Plaza Amistad A ver qué hay Vale Entrado esto De la Plaza Amistad Pasa con tu Pokémon A partir de aquí Podré llevarlo fuera de la Pokébol Y esto será un festival De esquivar ataques A mi Pikachu le encanta salir de la Pokébol Para ir a pasear Míralo Es tan tan contento Que se le saltan las chispas De las mejillas En la Plaza Amistad Podrás pasear con un Pokémon Que sea mono Bueno, a ver Tenéis una extraña Concepción de lo que es mono Eh A ver Uy, mira Driflum, Grotlio o Pachirisu Voy a ir con Driflum Que sí que es verdad Que es muy mono Ah, mira Y se van por ahí a jugar por la plaza Pues ahora venga Que vaya bien Ah, mira Aún no me lo creo Estoy encantado con mi Pikachu A donde quiera que voy Me sigue sin dudarlo Vaya par que estamos hechos Uy, sí Uh, volteo a cambio Pues Esta es muy buena MT Sí, señor Ese es mi Pachirisu Voy a explorar por aquí Sé que hay objetos ocultos y tal Pero no me voy a parar mucho tiempo Uh, atracción Vale Voy a ir a hacer un Pocochochos De estos aquí Vale Porque aquí es el mejor sitio Para hacerlos Porque están estos Están tus Pokémon Vengo aquí con mi Japini Todos los días Así puedo dejar que cambie a sus anchas Sin tener que preocuparme de nada A ver Hola Aquí puedes preparar Pocochos Con tus vallas Espera Si yo llamo a mis Pokémon Vienen Pues patata Voy a cocinar A ver A ver Voy a pillar de las de abajo Que suelen ser más Venga Estas mismas Ah, solo tengo Driflan Vaya mierda A ver ¿Cómo se hace esto? Ajá He de decir que en la DS Tenía más gracia Porque Como que girabas O sea Como que Removías con la pantalla táctil No sé Estos son los de Argyros Con el joystick Como tengas Drifl Habrás que risa ¿Cómo que se quema? Me cago en 10 Joder Como se quema esto Rápido Se me A mi si que se me quema el dedo De estar aquí dando vuelta Bueno Pues un Pochocho Pocho Ah mira No, no Se me ha quemado Pochochos amargos Pues nada No tengo ni idea De que va esto En fin Ya que tu hablaría Con tu Pokémon Que a veces encuentran cosas Hola Pokémon Pues no Pistas para entrenadores En la plaza amistad Puedes mover la cámara Con la palanca derecha Para observar libremente Al Pokémon que te acompaña Ajá Ah mira Que bonito Bueno Mira otro Driflon Es suyo el más gordo Estas ruinas son antiquísimas Ah no Es mi Driflon Una tabla terror Cuando el universo fue creado De sus fragmentos Surgieron las tablas Ajá Ahí había algo Oh El mon amuleto Bueno O sea Moneda amuleto Vale Pues esto si que se lo voy a dar A Ah Aquí no puedo Es que le quiero dar Se lo quiero dar a Manazee Para ganar más dinero Que luego los trajes Son muy caros Venga Me voy ya Habéis disfrutado del paseo Vuelve con tu Pokémon Cuando quieras Oh Parece que el Pokémon Que iba paseando contigo Ahora quiere salir de la Pokéball Está claro que eres Una entrenadora especial No todo el mundo Se sentirá así a sus Pokémon Seguro que estará encantado Si lo llevas de paseo Por fuera de la plaza también Muy bien Muy bien A ver Ahora sí Se le voy a dar la moneda amuleto A mi A Manazee Que es el que va primero Ahora mismo Voy con el Driflon Fuera Pues vamos con el Driflon Que es muy lindo Menuda sorpresa Tan desagradable No me dejan pasar Con mis Pokémon Mis pobres Gyarados Y Stilix Vaya discriminación Es que no son monos Señor Uy Mi globito Dicen que al otro lado De esta entrada Hay un lugar maravilloso En el que un montón De Pokémon Campan a sus anchas Vale Pues gente Creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo Yo ahora A ver Es que la verdad Es que no sé De dónde tengo que ir Pues aquí Ajá Ah Al gimnasio Espérate Voy a llegar al gimnasio Un momento Porque creo que no puedo Luchar ahora todavía Con la pava esta Eh ¿Qué tal Joven promesa? Supongo que habrás venido A retar al líder Del gimnasio Pues siento tener que decirte Que va a resultarte imposible ¿Que por qué? Pues porque no está aquí Vuelve más adelante Yo me quedaré aquí esperando ¿Veis? No está Si ya decía yo Si está Va bastante más adelante Entonces Bueno pues tengo que explorar Ciudad Corazón No sé Igual tengo que salir O whatever ¿Vale? Entonces El próximo día Pues ya exploraré Y tal Por ahora Lo dejamos por aquí Mañana más Esta semana Semana Pokémon Pues porque no me da la vida Y pues necesito grabar Algo sencillo Algo que disfrute yo mucho Y que sé que también Vosotros disfrutáis Así que nada La semana que viene Intentaré que vuelva Al horario normal ¿Vale? Pero bueno esta semana Mucho Pokémon Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao